Venga, ¿quién quiere agua de los pares? ¿Cuántos alambres le sobran al camino de Rocío? Al camino de Rocío, cuántos alambres le sobran al camino de rocío, cancelines y vallaos, van encerrando los pinos, van encerrando los pinos, desviaron las cañadas y acotaron con espinos, el sitio donde paraban, sin pecao y peregrino. Y aunque le pongan alambre, aunque vayan el camino, aunque vayan el camino, por aquí mi sin pecao, siempre irá para el rocío.